El Señor me los bendiga y me los guarde grandemente en esta noche y hoy les traigo una palabra, me disculpan que ahí atrás dice, dice tomando sabias, pero el mensaje de hoy se llama tomando sabias decisiones y este estudio ya hace cuestión de unas tres semanas que he estado gravitando en mi ser. Hace unas semanas atrás estuvimos en un torneo donde mi hija estaba pasando por un mal momento con su puntaje. Para los que no saben, mi hija practica el arco y la flecha y ella estaba en este torneo. En este torneo habían 20 dianas, 20 tiros y en la diana número 3, ella se dio cuenta de que había algo que andaba mal con su arco. Ella estaba apuntando en la dirección correcta. Ella estaba apuntando hacia para dar el tiro al blanco, pero al soltar la flecha se desviaba por completo. Aunque estaba haciendo lo correcto, los resultados no mostraban su esfuerzo y empecé a ver cómo estaba bloqueándose mentalmente. Para muchos aquellos que practican el deporte sabrán que hay un componente mental que juega un papel muy importante para tú poder quedarte positivo y poder llevar los resultados que espera. Entonces, uno de los padres que vio mi frustración de mamá y la frustración de mi esposo, porque le decíamos, hija, trata de quitarte el suéter, a lo mejor es que te está impidiendo tu tiro, ve bien, a ver cómo te paras. Y él decía, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Y se estaba bloqueando. Y uno de los padres llamó a uno de los profesionales, porque justo ese día en el campo de arquería había varios arqueros a nivel profesional. Y le pidió que viniera hacia donde estaba nosotros para ver si ella podía ayudar a mi hija a desbloquear algunos de esos bloqueos que no te permiten ver con claridad. Yo creo que todos en algún momento de nuestro proceso de toma de decisiones, experimentamos bloqueos mentales. Y mientras yo la escuchaba a ella hablar y aconsejar a mi hija, ella señaló algunos consejos que realmente podrían aplicarse a nuestro caminar espiritual, junto con algunos otros que creo que te ayudarán cuando enfrentes un obstáculo en tus decisiones. Lo primero es que ella le decía que cada tiro es una decisión, lo que significa que cada vez que ella llegaba a la diana, tenía la oportunidad de hacerlo otra vez. Esto me recuerda mucho a que sabemos que cada día Dios nos da un nuevo día para volver a empezar. Cada día que Dios te da es un lienzo en blanco para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas y podemos ver en el libro de lamentaciones en los versículos en el capítulo tres, versículos 22 y 23, que dice el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordia, sus misericordia, sus misericordia, sus misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy estoy aquí para recordarte que si has tomado alguna decisión en tu vida, donde crees que has cometido un error, donde crees que no te salió como querías, que veas que todos los días tienes la decisión de volver a empezar otra vez. Hay un libro en blanco donde tú vas a comenzar a escribir tu nueva memoria, tu nuevo capítulo y eso no los dice la palabra de Dios, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo segundo que te quiero decir es que tienes que asumir la decisión que tomaste. Una vez que tomes la decisión, tienes que asumirla diciendo, o sea, no te detengas por los resultados. Fíjate, mi hija estaba luchando con una mala puntuación. Cada vez que se paraba a hacer un nuevo tiro, ella tenía en su mente la mala puntuación que había tenido en la diana número tres. Sabías tú que esa mala puntuación la llevó ella hasta la diana número dieciocho, que fue cuando la profesional vino a hablar con ella y su diana dieciocho, diecinueve y veinte fueron perfectas. ¿Qué fue lo que pasó allí? Hubo un cambio de la manera de pensar. Y tú sabes que en la Biblia nos recuerdan de este cambio de manera de pensar. Dice Isaías cuarenta y tres dieciocho. Dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. No lo ves. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Muchas veces nosotros creemos que porque nos pasó algo mal, porque en la diana número tres nos pasó algo que creemos que nos va a volver a pasar otra vez. No nos atrevemos a ver que Dios puede hacer algo nuevo y estoy aquí para recordarte y decirte que cada paso, cada mañana que te levantas, tienes el poder de tomar decisiones sabias y que debes dejar atrás los errores de ayer y moverte hacia adelante. Vemos en Filipenses 3.12 que dice avanzar hacia la meta. La palabra avanza significa hacia el frente. No quiero decir que ya lo que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Este Pablo hablando, pero sigo adelante a a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Qué quiere decir este versículo? Algunas traducciones dice me olvido de lo que dejé atrás y me y voy a ir a alcanzar lo que tengo al frente. Estoy aquí para recordarte que tienes que olvidar lo que dejaste atrás. Tienes que olvidar los errores del pasado y tienes que extenderte a ver lo nuevo y lo bello que Dios tiene al frente de ti. Probablemente estés luchando con decisiones que ahora dejaron una consecuencia y en estas decisiones simplemente asúmelo, responsabilízate por eso, pero ya sigue adelante. No puedes estar toda una vida culpándote por los errores del ayer. Trae eso al altar de Dios. Si es de pedir perdón, pide perdón, pero ya a lo hecho pecho ya no puedes hacer nada por cambiar el pasado, pero puedes hacer mucho por cambiar tu presente y tu futuro. Estoy aquí para decirte que cuando el nuevo día llegue debes tomar mejores decisiones. Creo que Dios usará esas decisiones malas que tomaste en el pasado para que ahora puedas crecer. Él no va a dejar nada en vano. Él va a utilizar todo lo que tú has vivido para madurarte, para llevarte a ese nuevo nivel de ver cosas bellas que él tiene para ti. Lo otro que ella le dijo a mi hija fue concéntrate en los buenos tiros, no en los malos. Ella incluso le decía que si su coach le preguntaba cómo te fue hoy y ella le decía, ay, tiré un cinco. El coach le decía, ni siquiera me digas lo malo, porque si tienes veinte dianas y solo uno fue un cinco y los demás fueron diez y doce. ¿Por qué no me dices que los diecinueve fueron buenos? ¿Y sabes qué? Nosotros tendemos a decir lo que nos sale mal y no de las muchas cosas que nos salen bien. Hoy tú tienes veinte blancos, tienes veinte dianas frente a ti y te digo, mira, quizás cometiste un error o dos errores, pero todavía Dios te da más dianas para que todo para que vuelvas a tomar mejores decisiones. Así que vamos a concentrarnos en el lado bueno de la vida y vamos a hacer de eso un altar de de acción de gracias a Dios por lo bueno que nos pasa. Filipenses 4.8 nos recuerda ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Y quizás tú me digas cómo puedo yo pensar en lo bueno cuando tengo tanta cosa yéndome mal. Pues si Pablo lo dijo en la Biblia y dijo que nosotros deberíamos concentrarnos en lo bueno, te digo yo hoy que este es un área que agárrate de esa promesa y comienza a buscar. Mira, pueden haber muchas cosas malas que han ocurrido en tu vida, pero hay también cosas buenas que están ocurriendo. Una de ellas es que hoy puedes escucharme lo que estoy hablando. Dale gracias a Dios por los oídos que tienen, aun aunque a veces no oigas bien. Dale gracias a Dios por la vista que te ha dado, que puedes verme hoy, que me puedes escuchar, que puedes caminar, que tienes un techo sobre tu cabeza. Dale gracias a Dios por el sol que brilló hoy. Dale gracias a Dios por el lugar donde estás, porque tienes una computadora o algo con que conectarte en el internet, porque puedes hoy escuchar este mensaje. Hay muchas razones por quedarle a Dios. Gracias todos los días. Lo otro que te quiero recordar es que debes seguir haciendo lo correcto, incluso si el resultado que ves no es lo que esperas. Sigue apuntando a tu objetivo. Fíjate, Gabriela estaba apuntando, apuntando, y le salía mal el tiro y seguía apuntando. Muchas veces tú tiras la toalla antes de tiempo, porque algo te salió mal, ya dices, esto no es. Pero Dios te dice que sigas haciendo lo que es correcto delante de Dios, aunque a veces con tus ojos no puedas ver el resultado. Yo te digo que si perseveras, vas a llegar a ver la promesa de Dios. Vas a poder ver, agárrate de la fe. Si Dios dijo que lo iba a hacer, él lo va a cumplir. Leamos lo que dice Miqueas 7, 8. Dice, enemigos míos, no se regoden de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en la oscuridad, el Señor será mi luz. Hoy te digo a ti, levántate, como decía Miqueas, que aunque yo me caiga, aunque la decisión que tomé fue errónea, aunque pensé que esa era la decisión y después me di cuenta que eso no era, yo me voy a levantar otra vez. Aunque yo me haya metido en un fondo cenagoso y esté en lo profundo de las aguas negras en la oscuridad, el Señor será mi luz. Dios, tienes que hoy agarrarte de esas promesas y de seguir adelante. El quedarte en el piso no es una opción. Óyeme bien, el quedarte en el piso no es una opción. El quedarte en la oscuridad no es una opción. Dios te dice, sal a la luz. Dios te dice, sal fuera Lázaro en esta hora. Mira, deja toda podredumbre atrás. Aquello que no te salió bien, mira, déjalo atrás, sigue adelante. Algo nuevo está Dios por hacer. Santiago, uno de dos al cuatro, dice, fe y constancia. Y mira lo que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Aquí todos deberíamos estar súper alegres porque mira que todos estamos llenos de problemas. Pero dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no le faltará nada. Tú quieres saber por qué te vuelves a tropezar con la misma piedra y tú intentas, intentas, intentas. El Señor está desarrollando constancia en ti. El Señor está ocasionando que haya madurez en ti. Gaby, aunque estaba que no le daba bien al tiro, tenía que seguir hasta llegar al final. Ella no se podía parar y decir, bueno, me fue mal en el tres, me retiro a la competencia. Así te digo yo hoy, no te retires de la competencia. O sea, aunque las cosas no te hayan salido como pensabas, ponlo en manos de Dios. Pídele a Dios que te ayude en qué dirección debes ir, qué es lo que debes ajustar, qué es lo que está pasando. Y ahora sé constante. Si Dios te dijo no a algo, sé constante en decir, voy a seguir adelante. No, no voy, no voy a entrar en esa puerta porque Dios ya dijo no. No voy a hacer ese negocio porque Dios ya dijo no. No trates de abrir puertas que el Señor ya cerró. Tienes que moverte hacia adelante. Ahora, lo otro que te quiero recordar, el número cinco, es confía en el proceso y confía en su tiempo. Todo está bajo un proceso y todo está bajo un tiempo perfecto de Dios. A veces las cosas no nos salen como queríamos porque no es el tiempo de Dios. Estamos fuera de tiempo. Romanos 8.28 nos recuerda que sabemos que Dios hace todas las cosas. Cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Dios, óyeme bien, todas las cosas, todas las cosas van a cooperar para tu bien. Aún esas cosas que han estado volteadas, aún esas cosas que tú dices, pero Señor, siento que pongo la mejilla y me bofetean y pongo la otra y me vuelven a bofetear. Pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Por qué todo me sale mal? Pues el Señor te dice que aún las cosas que te están saliendo mal, Dios las va a utilizar y las va a tornar para tu bien. Isaías 41.10 te recuerda que no estás solo y te dice no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Te sostendré con mi diestra justa. Así que, mis amados, estoy aquí para recordarte que Dios quiere que te abras. Vamos a repasar rápidamente los cinco pasos de los que te hablé. Lo primero es de que todos los días es una decisión que debes tomar. Vas de decisión en decisión. Una cosa a la vez. Número dos, responsabilícate por la decisión. Si la decisión que tomaste fue equivocada, asume que fue un error y sigue adelante. No te quedes pensando en el ayer. La número tres, concéntrate en lo bueno. Aún aunque hayan cosas malas en tu vida, dale gracias a Dios por todo lo bueno que está alrededor de ti. La número cuatro, sigue haciendo lo correcto, aún cuando no veas el resultado que esperas. Si tú haces lo que Dios te dijo quisieras, tú vas a ver que eventualmente vas a pegar al tiro al blanco. En el tiempo de Dios lo harás. Y número cinco, confía en el proceso de Dios y confía que su tiempo es perfecto. Tú no estás solo en esta batalla. Aquí todos tenemos que tomar decisiones que sean sabias. Dios está esperando por ti. Dios está esperando que ya no te quedes mirando atrás. Vamos, pueblo de Dios, levántate en esta hora. Levántate y haz lo que tienes que hacer para que tomes decisiones sabias todos los días. ¿Sabes qué? No te lamentes más de las malas decisiones. Deja que Dios sane ese corazón. Deja que Dios sane las heridas. Y sigue moviéndote y avanzando hacia el frente. Dios me los bendiga mucho. Acuérdate de suscribirte en nuestro canal de YouTube para que puedas escuchar mensajes como estos. Dios te bendiga mucho y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.